Changuarito Changuarito No come gandulece Changuarito No come gandulece Changuarito Que tiene miedo a cabeza No puede comer pecao No goza mujer bonita El hombre que sale a un caballero pero Changuarito No come gandulece Changuarito No tome ganduleses Dos bueyes machos no pueden Vivir en la misma cueva Lo mismo que dos cachingos No se pueden dar candelas Esto es puro vacilón Es resplande negro viejo No porque me vea de gana Que crea que soy carnero Esto es puro vacilón Es resplande negro viejo Yo te voy a estar dando palo Hasta que con los bajes de dos Esto es puro vacilón Es resplande negro viejo Si mi tía tuviera ruedas Una bicicleta afuera Esto es puro vacilón Es resplande negro viejo No lo mejor es que no lo pegue la No me lo pegue la No lo pegue la Pero no lo pegue la Este es tu día vacío, el refrán de Nero Viejo No porque me vea adelantar, que crea que soy candero Este es tu día vacío, el refrán de Nero Viejo Te voy a estar dando palo, hasta que con los mares te doy Este es tu día vacío, el refrán de Nero Viejo